Érase una vez, hace ya algún tiempo, vivía una niña que se llamaba Karen. Pertenecía a una familia muy humilde, así que no siempre le podían comprar lo que ella quería. Lo que más le gustaba era bailar, y se moría de ganas por tener unas zapatillas rojas de charol. No lo hacía a posta, pero cuando se quería dar cuenta ya estaba bailando. Iba por la casa, por la calle, dando piruetas y saltos. Se imaginaba siendo una famosa bailarina que todo el mundo reconocía cuando iba por cualquier lado. Eran tiempos muy duros y no había tantos avances como ahora. Su madre cayó enferma y murió. Pero una señora del pueblo con mucho dinero decidió hacerse cargo de ella. Era como si fuera su hija. Cuando Karen ya era más mayor, la señora quiso hacerle una fiesta con un montón de gente del pueblo y de los alrededores. Karen, ¿cómo es tu primera fiesta? Y quiero que sea muy especial para ti. Te voy a dar dinero para que vayas a comprarte un calzado adecuado para una ocasión tan importante. Tu primera fiesta siempre la vas a recordar. Y la señora, alargando el brazo, le dio el dinero a Karen. Vale, ¿puede ser el calzado que yo quiera? No, tiene que ser uno idóneo para una fiesta. La señora era mayor y no veía muy bien. Y Karen era tan espabilada. No pienso comprarme los zapatos que ella quiere. Pienso en cargar unos zapatos rojos de baile. Llevo tanto tiempo soñando con ellos. Ni corta ni perezosa, Karen se fue directa a la zapatería a encargarlos. Cuando llegó el día de la celebración, todo el mundo la miraba. Sus zapatos rojos de baile eran tan bonitos que llamaban un montón la atención. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, hay gente que se mete en todo y a algunas personas no les parecía bien que en ese tipo de fiesta alguien llevará zapatos rojos. Y menos la anfitriona. Total, que fueron y se le dijeron a la señora. Menuda reprimenda se llevó Karen delante de todo el mundo por haberla desobedecido después de todo lo que había hecho por ella. La mujer se creyó que sus palabras y la regañina delante de todo el mundo habían hecho efecto, pero no. Karen aprovechaba cualquier oportunidad para lucirlos. Al poco tiempo de esto, la señora murió. Y era muy, muy mayor. En el pueblo organizaron un funeral para que todo el mundo se pudiera despedir de ella. Karen se estaba vistiendo para ir cuando abrió su zapatero y allí estaban sus preciosos zapatos rojos. Tan brillantes y bonitos. Sé que no debo ponérmelos, pero es que me gustan mucho. Bah, da igual. Me los pongo. Voy a ser la más elegante de todos. Cuando entró en el lugar había un hombre en la puerta que jamás había visto y no paraba de mirarla. Hasta que Karen llegó a su altura y el hombre le dijo «¡Tienes unos zapatos rojos preciosos! ¿Quieres que te los limpie para que brillen más?» Le dijo el desconocido. «¿De verdad? ¿Me los puedes limpiar para que brillen más?» «Por supuesto». El hombre se agachó y dando un golpe en los zapatos dijo «¡Ajustaos bien cuando bailéis!» Al cabo de un rato, Karen empezó a sentir un cosquilleo por los pies. Cada vez era más fuerte hasta que de repente los zapatos se pusieron a bailar solos, sin música. Parecían poseídos. La gente del pueblo no entendía nada porque todos vieron cómo Karen se iba alejando poco a poco del pueblo, bailando sin parar. Notaban que estaba como agobiada por querer parar. Era todo rarísimo. Imaginaos que veis a una niña que no para de mover los pies y que todo el tiempo intenta agacharse para pretender quitarse los zapatos. «¡Lo que hay que ver! Si no lo llego a ver, jamás me hubiera imaginado semejante escena!» «¡Ay, no consigo quitarme estos zapatos! ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no puedo parar de moverme y por qué no me los puedo quitar?» Llegó la noche, el día siguiente y el siguiente y Karen seguía bailando sin parar. Entre el sueño, el hambre y el cansancio de no parar de bailar, es que además llevaba días sin hablar con nadie. Y ahora ya no solo iba bailando, ahora también iba llorando a la vez. «¡Qué tonta he sido! Y todo por ponerme estos zapatos. No debería haberlos comprado. La señora siempre se ha portado muy bien conmigo y no he sabido agradecérselo. No puedo más. Necesito quitarme estos zapatos de una vez. Si hace falta, le pido a alguien que me corte los pies. Allí hay un pueblo. Voy a intentar ir hacia él». La muchacha se fue directa al ayuntamiento a ver si alguien podía ayudarla. «Hola, ¿hay alguien? Por favor, no puedo quitarme estos zapatos y no puedo parar de bailar. Solo se me ocurre que me cortéis los pies». Una voz le dijo. «Entra y te ayudamos». «No sé subir escaleras bailando. ¿Podéis salir?» La verdad es que fuera quien fuese no estaba siendo muy simpático. Estaba llorando tanto que al poco tiempo se abrió la puerta del ayuntamiento y a que no sabéis quién salió. El hombre que le había brillantado los zapatos de aquel modo tan extraño. «¡Anda! ¡Qué zapatos tan bonitos! ¡Seguro que los llevas bien ajustados al bailar y bien brillantes!» Le dijo burlándose de la niña. «Déjame que los vea de cerca». El hombre se arrodilló y nada más tocar los zapatos pararon de moverse. Karen se cayó al suelo del cansancio que tenía. «He aprendido la lección. ¡Te lo juro! Nunca más me los voy a poner y no voy a volver a ser vanidosa». Cuando recupero las fuerzas volvió a casa. Guardo sus zapatos rojos en una una de cristal. Y cada día daba gracias por no tener que seguir bailando dentro de ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.